Bueno amigos, acá les traemos una receta que nos han pedido mucho porque ya nos tienen hasta el copete de tanto pedernos esa receta ¡Ay! ¿Cuándo van a hacer la receta del pandebono? ¿Cuándo van a subir el video de la receta del pandebono? ¿Cuándo van a hacer la receta del pandebono? Aquí está el video que tanto nos han pedido Quédense hasta el final para que vean todo el proceso que es muy fácil de hacer Para esta receta vamos a usar Queso costeño, 1000 gramos Almidón agrio de yuca, 800 gramos Harina de maíz precocida, 100 gramos Azúcar común y corriente, 100 gramos Polvo de hornear o levadura química, 10 gramos Mantequilla fresca, 63 gramos Huevos, 200 gramos o un promedio de 4 unidades Agua, 340 gramos a 440 gramos Y estos serían todos los ingredientes Ahora pasamos a partir en cuadritos El queso costeño Y lo molemos En caso de no tener molino Pueden usar un rallador Pero usen el lado Por donde raya más fino La idea es que les quede Bien delgadito el queso Aquí en Colombia también se puede utilizar Queso prensado o queso criollo Para los que son de otros países Pueden utilizar queso cotija O queso feta Bien Ahora en un recipiente Vertimos todos los ingredientes Y parte del agua Y empezamos a mezclar Deben dar buen amasado La textura de la masa debe quedar dura Esto con el fin de que los pan de bonos crezcan Porque si dejan la masa muy blandita Los pan de bonos Les van a quedar aplastados El almidón de yuca En otras partes se puede llamar Harina de yuca O harina de tapioca O almidón de tapioca El almidón de tapioca Cuando ya tengamos lista la masa, procedemos a dividir en porciones de 65 gramos la unidad. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos porcionados los pan de bonos, procedemos a calentar el horno. Este dura en calentar un promedio de 16 minutos. Mientras calienta, procedemos a dar forma a los pan de bonos. En este caso los haremos en forma de rosquillas para distinguirlos de la forma que llevan las almohábanas. ¡Suscríbete al canal! De esta cantidad de masa les pueden salir de 41 a 42 unidades. ¡Suscríbete al canal! Pasados los 16 minutos de calentar el horno, procedemos a hornear los pan de bonos. Y les pondremos, o les vamos a cronometrar un tiempo de 14 minutos. Esto lo pueden hacer con el temporizador de su celular. Pasados los 14 minutos, procedemos a dar vuelta a las latas. Si vemos que el horno que tenemos de pronto quema más de fondo o quema más hacia el lado de la puerta. Y los dejamos dos minutos más. Cuando ya pasen los dos minutos, entonces las cambiamos de gavetas. En caso de que una gaveta coloree más que la otra. El tiempo en total en promedio, que duran horneando los pan de bonos, puede ir de 18 a 20 minutos. Si las desean para negocio, las pueden vender de 1000 a 1500 pesos colombianos. Depende de la región donde se encuentren. Y también dependiendo del precio a como encuentren el queso en su localidad. Los pan de bonos no hay necesidad de dejarlos colorear mucho en el horno. Más o menos se verían así como se ven acá en esta imagen. Acá les vamos a mostrar cómo queda la textura por dentro. Para esto hemos dejado enfriar totalmente uno de los pan de bonos. Y procedemos a atajarlo. Y ya les mostramos cómo quedan por dentro. Y así se ven por dentro. Quedan rellenitos, no se ven huecos. Bueno amigos, eso es todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les salga muy bien esta receta. Y cualquier duda que tengan o preguntas, déjenla en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita de color más oscuro para que YouTube les avise cuando subamos un video nuevo. También denle me gusta al video y compartan con todos sus amigos en sus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!